Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra acción formativa el día de hoy. Gracias a Wilmer, que está presente en estos momentos en nuestra comunidad. Un saludo muy especial a la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, a cada uno de ustedes, los asistentes de nuestra comunidad de prevención de peligros en el sector de educación. La acción formativa que tenemos programada el día de hoy es la continuidad de la acción formativa que hicimos nosotros hace aproximadamente un mes. Acordémonos que estamos en el contexto de implementación de las guías de prevención de exposición a riesgo biológico para el sector de educación. Básicamente, las guías que aplican para nosotros que estamos en el sector de educación, sí, de los peligros y riesgos que vamos a ver el día de hoy, pues lo tenemos presente. El peligro biológico está en todas las áreas y sectores de nuestra economía. Entonces, hay que revisar qué elementos vamos a trabajar el día de hoy. Mi nombre es Edgar Martínez Rosado. Yo soy el líder técnico que Positiva ha designado para llevar a cabo esas acciones formativas. Cuento con experiencias de más de 23 años en el área de la seguridad del trabajo, también educación superior, educación básica, media, también lo que es educación informal y educación para el trabajo. Entonces, muy, muy contento por estar nuevamente con ustedes para poder llevar a cabo esas acciones formativas. Nuestra ruta de conocimiento, ya estamos en el tercer elemento que tenemos establecido, que es el contexto de estas guías. Vamos a, en esta obra que tenemos programada, después revisar cada elemento que contiene esta guía y cómo se viene y cómo se debe llevar a cabo, debe, no, cómo, qué orientaciones podemos establecer nosotros para poder llevar a cabo esta implementación. Pues, esta norma que todavía no ha cumplido un año, pero que ya requiere de nuestro esfuerzo para poder llevar a cabo esas actualizaciones dentro del sistema de gestión. En estos momentos tenemos alrededor de 12 acciones formativas. La próxima es lo que estableció la resolución 30-20, 30-50, perdón, lo que tiene que ver con el manual de reincorporación laboral, que la vamos a ver también en dos sesiones, cómo viene siendo esa aplicación, cómo vamos a hacer ese seguimiento a nuestras reincorporaciones de nuestros profesores, de nuestro personal administrativo docente. Y, posteriormente, ya no vamos a mirar los planes de emergencia, lo que tienen que ver con los entornos laborales saludables, que vienen a continuación en nuestras acciones formativas. Bueno, y ahora, dejo las manos del ingeniero para que iniciemos nuestra evaluación. Doctor Martínez, muchas gracias. Entonces, les recordamos a nuestros asistentes el día de hoy que vamos a realizar dos sondeos, un sondeo al inicio, para poder verificar cómo ingresan nuestros asistentes a la acción formativa y un sondeo de cierre, un sondeo final, para saber cómo salen de esta acción formativa. Sin más preámbulos, vamos con la primera pregunta de nuestro primer sondeo. ¿Amenaza, fuente, situación o acción que tiene potencial de daño causados por agentes biológicos o toxinas es A. Peligro biológico B. Peligro químico C. Peligro físico Tienen unos segundos para que por favor seleccionen la respuesta que consideren es la correcta. Mientras tanto, les recuerdo que, por favor, a través del chat de preguntas pueden realizar todas, depositar allí todas sus inquietudes para que el doctor Martínez las podamos resolver. Perdón. A. Peligro biológico Un 73% B. Peligro químico Un 22% C. Peligro físico Un 5% Continuamos con nuestra segunda pregunta ¿Los sistemas de ventilación y monitoreo de calidad del aire es una medida de prevención, control? A. Sustitución B. Control administrativo C. Control de ingeniería Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta A. Sustitución 17% B. Control administrativo 23% C. Control de ingeniería Un 59% Vamos a continuar con nuestra tercera y última pregunta El diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros ¿Es una medida de prevención, control? A. Eliminación B. Control administrativo C. Equipos y elementos de protección personal y colectivo Vamos con los resultados de nuestra tercera y última pregunta A. Eliminación A. Eliminación Un 5% B. Control administrativo Un 36% C. Equipos y elementos de protección personal y colectivo Un 59% A todos, muchas gracias por su participación y sus respuestas Los dejamos con el doctor Martín Muchas gracias, ingeniero Fernando Quijano Por nuestro sondeo del día de hoy Que estaba tomando 30 notas Bueno, las dos primeras vamos bien La tercera tengo que esforzarme un poco más Bueno, entonces vamos a dar inicio A nuestros contenidos técnicos programados en día Entonces vamos a tener Estas palabras de Santo Tomás de Aquino El único instrumento que los hombres tenemos Tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente Es la educación Santo Tomás, doctor de la Iglesia Católica Nos recuerda la educación La educación es estos momentos Y siempre será el instrumento, el camino perfecto Que tenemos nosotros, hombres y mujeres Para dignificarnos en nuestras actividades Dignificar nuestra vida Y es el camino, el motor del desarrollo Vamos a tener tres momentos Vamos a hablar de las definiciones El encuentro pasado Hemos hablado de algunas Hemos revisado algunas definiciones Hemos quedado pendientes ya De este encuentro Poderlo ya finalizar Vamos a hablar de los requisitos legales Más para recordar y para actualizar nuestra matriz De requisitos legales que tenemos en este momento Se han modificado varias normas Se han cambiado entonces Para hacer esa actualización Y posteriormente vamos a hablar de las guías Dos, uno y dos Acordémonos que son tres guías Que están establecidas Cuatro guías Y uno y dos Son las que nos están aplicando nosotros Para el sector Para el sector educación Bueno, aplica para todos los sectores Pero básicamente voy a hacer los ejemplos Para nuestro sector de educación Con las actividades económicas Que nosotros tenemos dentro En la institución educativa El objetivo es ilustrar Los constructos teóricos y prácticos Relacionados con las guías De prevención, disposición al riesgo biológico En seguridad y salto En el sector de educación Vamos a tener también tres objetivos específicos Es describir esas definiciones Es recordar las definiciones Que nosotros ya tenemos establecidas Básicamente todo lo que tiene que ver Con decreto 1072 Ya las conocemos hace más de ocho años Bueno, hay unas nuevas Que retomó, recopiló el ministerio Y las puso en esta guía Y es recordar Hablamos de los requisitos legales aplicables Y vamos a hablar específicamente De la guía 1 y 2 Y cómo se lleva a cabo Esa implementación Esa contextualización Qué elementos debemos de tener Debemos de cumplir Porque nosotros como institución de educación Tenemos presente Nuestro peligro biológico Dentro de nuestros ideales Acordémonos que es la resolución 2468 Del 1 de julio del 2022 Como lo dije hace un momento Es una norma Que no ha cumplido Su año Pero ya está En estos momentos vigente Y adopta Las guías De prevención A exposición De riesgo biológico En seguridad Y salud En el trabajo Emitida por el ministerio Del trabajo Acordémonos Que resuelve Cinco guías Yo decía cuatro Cinco guías Cinco guías Y esas guías Son Están dentro Del anexo técnico Viene la resolución De la 2468 Y trae un anexo técnico Que son cinco guías Guía de empresas Y contratantes Guía de trabajadores Y contratistas Guía de las administradoras De riesgos laborales Y Lo que tiene que ver Con la guía Con las IPS Y con las entidades Promotoras de salud Que denominamos EPS Y viene una guía Pues general Para el SARS-CoV-2 Con COVID-19 Nosotros Como institución Educativa Pues estamos En estos momentos En el diseño Implementación De la guía Uno Y la guía Dos Que es lo que vamos a ver En estos momentos La guía Tres y cuatro Pues no nos Aplica a nosotros Y la guía cinco Pues está Muy relacionada Con el plan De gestión Que solicita Para las empresas Y contratantes Que tienen Presentes El peligro Biológico Aquí Es importante Que nosotros Revisemos Nuestra matriz De peligros Nuestra matriz De peligros Matriz Cientificación De peligros Porque si el peligro Biológico Está identificado Pues nos aplica La guía Uno Y la guía Dos ¿Sí? En estos momentos Se dirá Ay profe Pero es que En educación ¿Dónde está El peligro Biológico? Pues miremos Nuestros laboratorios Bueno Nosotros Los que tenemos O asesoramos Universidades Pues tenemos Los laboratorios De biología Los laboratorios De morfisiología Y nos aplica Porque tenemos Contacto con Bueno Vamos a ver Más adelante Cada uno de esos peligros Tenemos contacto Con sangre Con fluidos Y también Con material orgánico ¿Sí? Y vemos también En los colegios En las instituciones De educación básica Pues los laboratorios Donde están También El manejo De animales Cuando se hacen En algún tipo De acciones En los laboratorios De biología De nuestros colegios ¿Listos? Bueno Entonces El alcance Básicamente Es de obligatoria Referencia Y es aplicada Para las empresas Públicas y privadas Ahí estamos nosotros Nuestras instituciones Educativas Como ya También sea Las universidades Públicas Que tenemos Afiliadas A positiva Compañía De seguros Y también Las instituciones Privadas Como las universidades Los colegios Los centros educativos Las instituciones Para el trabajo De todos los niveles De formación Entonces Todo lo que Les aplica Que tengan Una exposición A riesgo biológico Es uno de los elementos Que está establecido Y también Establece Todas las actividades De prevención Y promoción De la salud Que se deben desarrollar Para las actividades De promoción De la salud De acuerdo A la de hecho técnico Y que Muy de la mano No es hacer Otro sistema de gestión Para el sector de salud Si es Si es un sistema de gestión Porque está Basado en el ciclo PHBA Pero Para nosotros Que estamos en el sector De educación Que nos aplica La guía 2 Y la guía 3 Pues estamos muy Muy relacionados La guía 1 Y la guía 2 Estamos relacionados Con el programa de gestión Que vamos a hablar En esto A continuación Es importante Las instituciones Que son Universidades O educación Para el trabajo Y que tienen Una IPS Entonces Ahí sí les aplica La guía 4 ¿Sí? Que va muy de la mano Con las acciones Que deben establecer De acuerdo a esta guía Pues no Es que En positiva Me dijeron Que solamente La 1 y la 2 No Si es IPS Si la actividad En relación social Su objeto social Su función social Está como IPS Pues le aplica La guía 3 Perdón La guía 4 Que es La de las EPS Esas guías Van a tener una vigencia Van a revisarlas Cada 5 años Para su actualización Van a ser Todos los ajustes técnicos Desde la dirección De riesgos laborales Del ministerio del trabajo Y la presente De la resolución Entra A Rige Ya está vigente A partir de la fecha De su publicación Está desde el 1 de julio 1 de julio Del 2022 Quiere decir Que ya En nuestros programas Debemos de llevar Bueno Entonces El anexo técnico Ustedes pueden ver Que yo tomo Puntualmente Lo que es El anexo técnico Plantea Esos objetivos Que es Prevenir accidentes De trabajo Y enfermedades laborales De nuestros trabajadores Y o contratistas Que están expuestos A riesgo biológico En el encuentro anterior Pues hablábamos Del contexto nacional Cómo está El peligro biológico Pues está No es el primero Pero sí está Tercero Cuarto Segundo En algunos sectores Y nos están generando Accidentes de trabajo Laborales Accidentes de trabajo Y también nos están Generando enfermedad Laboral El objetivo Es generar Todas esas estrategias Para fortalecer Las acciones De prevención De riesgo biológico Y también Pues mitigar La accidentalidad Con enfermedad laboral Generar esas recomendaciones Sobre entornos laborales Saludables Fortalece la gestión Para la evaluación De riesgo biológico Bueno Cuando vemos este objetivo Fortalecer herramientas Para la evaluación De riesgo biológico Pues hace más énfasis A la guía número 4 La guía número 4 Para las IPS Y las EAPBs El ministerio Si recomienda Hacer la evaluación Del riesgo biológico Por una metodología Que ellos Retomaron de España Que es la Biogabal Entonces las Universidades Que tienen IPS Que administran IPS Pues la evaluación De riesgo biológico No lo están haciendo Con GTC 45 Que es Pues la gran mayoría De instituciones O la metodología De la GTC 45 Que se establece Es para Pues se hace Para las guías Uno Uno La guía número uno Que está Las empresas y contratantes Pero para la guía 4 Si se está manejando A través de la Metodología Biogabal Eso pues Para el sector Para el sector salud Ustedes lo pueden revisar Metodología De evaluación De riesgo biológico Biogabal Ustedes la pueden encontrar Está Es de amplio conocimiento Está en la web Es muy 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 interesante Esa Metodología De evaluación Biogabal Porque es Específica A los peligros Biológicos Vienen Cada uno De los peligros Biológicos Por áreas Por Nos orientan A listas de chequeo Las inspecciones En los alimentos De protección personal La entrega De elementos De protección personal Y eso nos va A dar una evaluación Muy Muy aterrizada Al peligro biológico Para las empresas Del sector Salud No está aplicando Para las empresas De los demás sectores Así que es Muy importante Pues dar esa claridad Brindar información A las IPS Sobre Las acciones Del riesgo biológico Para mitigar Pues eso Para las IPS Y para las EPS Los establece La norma Orientar A las enfermedades Laborales Que sean secundarias Qué hacer Cómo llevar a cabo Pues ahí está Establecido El ciclo PHBA Para el riesgo Biológico Como lo dije Hace un momento Ya en la Guía 4 Pues ya el riesgo Biológico Lo consideran Dentro de un sistema De gestión Pequeño Que está dentro Del sistema De gestión General A la luz Del ciclo PHBA Y reforzar Todos esos protocolos Internos De bioseguridad Con el fin De disminuir El contagio De las enfermedades Infecto Contagiosas Entre los trabajadores Y los contratistas Conceptos Que trae la norma Eficacia Que lo toma Básicamente El decreto 1072 Eficiencia Emergencia En enfermedad Laboral Que hace parte De la ley 1562 Acordémonos COVID-19 Está Está también Ya catalogado Como enfermedad Laboral Por el decreto 676 Del 2020 Enfermedades Infectos Contagiosas Toman la definición Como aquellas Patologías Causadas Por microorganismos Patógenos Incluyen Virus Bacterias Hongos Y parásitos Enfermedades Inmunopredecibles Ya Tenemos Un concepto En torno De trabajo Saludable Recordémonos Del convenio OIT 155 Que fue Promulgado Por OIT Dentro De la Dentro El principio Fundamental Que plantearon El 6 De junio Del 2022 Pues ya Estamos En estos Momentos Con estos Elementos Para Que hacen Nuevamente Hacen El nuevo Paradigma De seguridad De seguridad En el trabajo Que son En torno Laborales Saludables Ese Allá Pues tenemos Que estar Apuntando Nosotros Dentro De nuestro Sistema De gestión Que es Que buscamos Siempre la Mejora Continua Para proteger Promover La seguridad Del trabajo Y el Bienestar De nuestros De nuestros Trabajadores Y la Sustentabilidad En nuestros Ambientes De trabajo EPPs Lo toman Tal cual Del 1072 Evaluación Del riesgo También lo toman Del 1072 Evento Catastrófico Pues básicamente Son Acciones Que se toman Básicamente Del decreto 1072 Aquí ya hay una Definición De factores De riesgo Biológico Que es el Conjunto De microorganismos Toxinas Secreciones Biológicas Tejidos Y órganos Corporales Humanos Y animales Presentes En determinados Ambientes Laborales Entonces ya Tenemos que Mirar En mi Matriz De peligros Como yo Tengo Identificado El Riesgo Biológico Si hay Si están Secreciones Biológicas Tejidos Orgánicos Órganos Corporales Humanos Y animales Que están Presentes Y que pueden Desencadenar Alguna Enfermedad Infecto Contagiosa Alergias O intoxicaciones O efectos Negativos En nuestros Trabajadores También Plantean Que es Gestión Del riesgo Esta norma Contiene Muchos elementos Interesantes Toma El decreto 172 Que guarde Esta coherencia Pero también Retoma Conceptos Descriptores Planteados Por OMES Y por OIT Y hablar De gestión De riesgo Ya es El proceso O el contexto De un proceso Estratégico En el que Se identifican Los peligros Se evaluan Los riesgos Se realizan El control Se monitorea Y se vigila La salud De los trabajadores Que va Muy orientado Con el concepto O el paradigma Que plantea OIT De entorno Laborales Saludables Que nos va A permitir Generar Una cultura De prevención Hacia allá Tenemos que ir Apuntando Nosotros Ya no es Hacer actividades De promoción Y prevención Sino actividades Que generen Una cultura De prevención Soportados En una estructura Eficaz De las oportunidades Y el control De las situaciones Adversas Que se presentan En nuestras organizaciones Higiene hospitalaria Pues lo toman De De Especnia Es la definición Que ellos toman De higiene sanitaria Que son todas Las medidas Para el medio Hospitalario Para prevenir Algunos tipos De infecciones Ya De la Infección Pues la entrada Y desarrollo De multiplicación Inmunización Limpieza Matriz legal Del decreto De 62 Modo de Modo de transmisión También lo toman De la organización Panamericana De la salud Y peligro biológico Esta es la Primera pregunta Que les hice En el test Peligro biológico Es una amenaza Fuente Situación O acción Que tiene potencial Potencial de daño Causados por agentes Biológicos O toxinas Eso es Peligro biológico Y ahí está El lineamiento Del ministerio Donde se toma La definición De peligro De peligro biológico Eso que nos Que nos sirve Pues uno Para nosotros En el área Silvestre del trabajo Ya tenemos Un descriptor Que nos va a permitir Actualizar Nuestros Nuestro Nuestro sistema De gestión Y nuestro plan De trabajo A nivel de Plan de trabajo A nuestro Programa de gestión Que hemos de desarrollar Para el sector Educación Precoaciones De estándar O rutinas Entonces ahí se toman Todas esas acciones Para prevenir Las precauciones Universales Que hemos venido Trabajando Con el Con el COVID-19 Programa de Bioseguridad Este programa De bioseguridad Es el que nos Corresponde a nosotros Para el sector Salud Para el sector Educación Si está presente El peligro Biológico Ese peligro Biológico Pues presente En la matriz De peligros Acordémonos Que es un sistema De gestión Ese sistema De gestión Pues tiene Unos elementos Interdependientes Y uno de esos Es la identificación De peligros Y valoración Del riesgo Ese programa De bioseguridad Ustedes dicen Ay pero es que Yo ya tengo uno El de COVID-19 Si Ese es el de COVID-19 Pero ya el de COVID El programa De COVID-19 Ya tiene que Empezar a Trascender ¿Qué es Trascender? Llegarlo A un nivel De programas De bioseguridad Que contenga Los objetivos Las normas Para lograr Un ambiente De trabajo Ordenado Seguro Y que Simultáneamente Nos ayude A mejorar La calidad Reducido Sobrecos Y alcanzar Los óptimos Niveles De funcionalidad En este sector ¿Sí? Que es lo que Tenemos que Trabajar Nosotros Vector Vigilancia Epidemiológica Que nos toman Directamente Del decreto 1072 ¿Qué marco Normativo Tenemos La ley Novena Vigente La 2400 La 156 La 1477 Que nos habla De la tabla De enfermedades Laborales El decreto 1072 El decreto 1076 Por el cual Se expide El reglamento El decreto Único Reglamentario El sector Ambiente Y desarrollo Sostenible Todo lo que Tiene que ver Con el manejo De residuos La 3100 Más Para las IPS La circular 17 El 676 Que lo hablé En la resolución 676 Que habla De las enfermedades Laborales El 4888 Que habla De la emergencia Sanitaria Que está derogado El 5022 Que está derogado ¿Sí? Entonces Ahora bien Genere de riesgo biológico ¿Qué elementos Tenemos dentro De nuestra matriz De peligros? Lo primero que tenemos Que hacer nosotros En estos momentos En el sector Es revisar La matriz De peligros Esta matriz De peligros A veces Un poco Inmanejable 30 40 50 hojas Inmanejables Y a veces Un poco rígidas Es Debe ser Y es la carta De navegación Para hacer Una identificación De esos Agentes Biológicos Que están Expuestos Nuestros trabajadores Entonces ¿Qué elementos Plantea la norma? Trabajadores Que por su O que por Ocasión De su trabajo Entran en contacto De sangre Y fluidos Y fluidos corporales Material orgánico Natural Como suelo Arcilla Partes de la planta Como heno Paja Algodón Sustancias de origen Animal Lana O pelo Comida O agua Contaminada Polvo orgánico Como harina Polvo de papel Casper de animales Recibos Y aguas Y aguas Residuales Pues Hacen parte De Si hacen parte De nuestra matriz Si lo tenemos Bueno Virus Bacterias Protossos Que los otros elementos Que también tenemos Nosotros En nuestro En nuestro contexto De la educación Acordémonos Los laboratorios Donde están Nuestros Nuestros estudiantes Haciendo sus prácticas Por los Las sustancias De origen animal Podemos Tener nosotros O también De origen orgánico Los laboratorios De biología De morfofisiología En nuestras En nuestras universidades Entonces Ahí Ya Nos están orientando Pues Nuestro programa De gestión Listo También Nos dicen Que Tenemos que tener Muy en cuenta Dos categorías Si Dos categorías Que hacen referencia A los entornos De la exposición Al riesgo biológico Aquí También Tenemos que revisar Nuestro Nuestra 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 Categoría Si En mi actividad Económica Perdón En mi actividad Formativa En mi actividad De educación Tengo exposición Derivada De una actividad Laboral Con intención A manipular Un agente Biológico Pues por ejemplo Aquí tenemos Todo lo que son Los profesionales De las ciencias De la salud Entonces Mi exposición Es tipo A Si Tengo Profesiones De las ciencias De la salud Ya es mandatorio No pero es que son Mis estudiantes Claro Son mis estudiantes Pero también están Mis docentes Mis área administrativa Servicios generales Que le hacen El mantenimiento Verificación Limpieza A Estos laboratorios Donde tengo Estudiantes De ciencias De la salud Ciencias agropecuarias Ciencias biológicas Directamente Su trabajo Manipulan Este tipo De agentes Están relacionadas Con las industrias De la biotecnología Si Entonces ahí Ya vamos Mirándonos Hay universidades Que tienen Docentes De ciencias De la salud De ciencias agropecuarias De ciencias biológicas Pues listo Tenemos que ir Preparándonos Para ir Actualizando Diseñando Nuestro programa De riesgo biológico A la luz De la resolución 2468 Del 2022 Ya El otro tipo De exposición Ya estamos Haciendo Referencia A lo que son Transmitidas De una persona A otra persona Por contacto Estrecho Por enfermedades Por vectores Enfermedades Endémicas Que Podemos estar Nosotros Expuestos Dentro de nuestra Institución Entonces También ahí Está aplicado Bueno Entonces ahora Viene La guía Que es lo que Nosotros como Comunidad Estamos sugiriendo Ojo El contexto El contexto Es de acuerdo A las exposiciones Que tenemos Que tenemos Nosotros ¿Listos? Pues la guía Uno Se llama Para la prevención Y exposición A riesgo biológico En empresas Contratantes Y Empresas y Contratantes Aquí no aplica Para empresas Del sector Salud Es que la universidad Tiene Una IPS Listo Haga la de la guía Uno Y la de la guía Cuatro Porque la IPS Es totalmente Diferente Con las acciones Que se están Llevando a cabo ¿Sí? Entonces aquí Nosotros tenemos que Empezar a trabajar Lo que hemos Habido en estos momentos Es los elementos De mi programa De riesgo biológico Para empresas Del sector Educación Con cada uno De los elementos Que tenemos Entonces la guía Es muy Muy clara Y de la guía Dos Vamos a tomar Las responsabilidades Que tienen Los trabajadores Y los contratistas En materia De riesgo Biológico En materia De lo que tiene que ver Con la exposición Al riesgo biológico ¿Qué significa eso De la guía dos? Pues me va a cambiar Varias elementos Del sistema de gestión Me va a cambiar Me va a cambiar No Tengo que incluir Y modificar Responsabilidades Inducción Reinducción Sí Vamos a ver Más acá Bueno La guía La guía uno Pues habla De los tipos De transmisión Y actividades Donde se puede Haber exposición Al riesgo biológico Esto Es importante Para revisar La matriz De peligro Lo que uno Revisa Las matrices De peligro Es virus Bacterias Y virus Bacterias Y protozoos Y uno dice Bueno Y cómo es El mecanismo De transmisión Cómo lo podemos Identificar Dónde está Ese tipo De exposición A los riesgos A los riesgos Biológicos Aquí hay De transmisión De persona A persona Personas En el centro Sanitarios Personas De seguridad Protección Enseñantes Geriátricos Centros De acogida Penitenciarios Servicios Personales Transmisión De animal A persona Sonosis Veterinarios Ganaderos Industrias Industrias Y transmisión A través De objetos Más De contaminados Aquí Podemos tener Nosotros A nuestro Personal Administrativo Cuando hace Limpieza A los laboratorios Que Puede haber un Tipo de contagio A través De esa Limpieza Que hace Nuestro Personal Sanitario Y también Lo que tiene que ver Con cocineros En nuestra Institución Educativa Tenemos El Servicio De cocina No es que lo tenemos Tercerizado Entonces Mejor aún Entonces Tenemos que hacer Control a sus contratistas De esta guía Esto es Muy importante Que nosotros También en el control De contratistas Podamos solicitarle Al servicio De cocina Si está Tercerizado Pues La guía La guía Uno Como está La implementación Listo Entonces Ya empezamos Dentro de las Medidas de prevención Y control Que estén Establecido Esta guía Uno Dice Hay que Tener un Plan estratégico De gestión De riesgo Biológico Así la denominó La denominó La resolución 2468 Plan estratégico De gestión De riesgo Biológico Es lo que Tenemos que hacer Nosotros Y ¿Qué elementos Debe tener? Lo que vamos a ver A continuación Ustedes Lo pueden Denominar Programa De gestión De riesgo Biológico Plan estratégico De gestión De riesgo Biológico Y ustedes Puedan Establecer Los elementos De la resolución 2468 Que es el requisito Legal Que tenemos Que estar Nosotros Cumpliendo Dentro del sector Educación Aquí Vamos a Evaluar La medida De intervención Que nos va a Permitir la prevención De los accidentes De trabajo Con material Biológico Y de las enfermedades Infectiosas Laborales Por ello Es muy importante Hacer Todo lo que es La identificación De peligro Actualizar Nuestra identificación De peligros No puedo quedarme Con virus, Bacteria, Esplotosor Que es La clasificación Que tiene La GTC45 Perdón Si soy un poco fuerte Pero es la única Clasificación Que uno siempre Hay virus, Bacteria, Esplotosor Y eso Como No, Venga Ya tengo Más elementos Aquí De esta exposición En cada uno De la resolución 2468 Como lo plantean En estos momentos Y estas medidas Primero hago La identificación De peligros Y adopto Todas las medidas De prevención Y control Por eso hablábamos De los Cinco elementos Eliminación O los cinco criterios Que tiene Del esquema Jerarquía Eliminación Que es la eliminación Del riesgo Mediante un método Ideal Que deberá aplicarse Para que se mitigue El riesgo De una forma Adecuada Y que lleguemos A una eliminación Substitución En la que Reemplaza Un peligro Por otro Pero que no genere Mayor riesgo Al que tenemos Anteormente Eso De acuerdo Del esquema Jerarquía Después Control de ingeniería Que fue la segunda Pregunta Que les hacía Y pregunté De los sistemas De ventilación Y monitoreo Calidad del aire Por COVID-19 Dirán Profe Pero si el COVID-19 Ya se fue O pues se fue La emergencia sanitaria Se fue la pandemia Pero el COVID-19 En estos momentos Todavía está Todavía está presente Cuando dicen No, es que Tiene mucha gripa Nuevamente está Con síntomas Gripales Pues puede ser Un COVID-19 Pues ya Con vacunas Y con todas Las medidas De protección Ya ha minimizado Esa letalidad Entonces Aquí La medida De control De ingeniería Es los sistemas De ventilación Y monitoreo De calidad Del aire Muy importante La medición Del aire Como lo vimos En años anteriores En nuestra comunidad Pues evaluar La calidad Del aire Monitorearlo Para controlar Esos agentes Biológicos Que se pueden Hacer Se pueden transmitir Por esta vía Aérea El control Administrativo Que fue La otra pregunta Que les Les hice a ustedes Que hace referencia A todo lo que Tiene que ver Con señalizar Con También la señalización Advertencias De demarcación Implementación De sistemas De alarma Diseño Implementación De procedimientos Y trabajos Seguros En estos momentos El Plan estratégico De control Para exposición De riesgo Biológico Es un control Administrativo Porque es Diseño Implementación De procedimientos Y trabajos Seguros No es EPP Si No es EPP Es un Control Administrativo Que es lo que vamos A nosotros En estos momentos A desarrollar Y diseñar Y los EPP Pues Es la última La D Y la E Siempre son los primeros En el esquema Jerarquía De muchas organizaciones Y son los Últimos Y últimos En el esquema Jerarquía Que sea Lleguemos a un control Un control de ingeniería Si no logramos Con la eliminación En la sustitución Pero debemos Iniciar siempre Con eliminación Sustitución Controles De ingeniería Controles administrativos Y finalizando Con los elementos De protección Personal Entonces Ese programa De riesgo Biológico Que debe tener Entonces Debe diseñar Un programa Que contenga Elementos De protección Personal Con selección Adquisición Entrega Uso Mantenimiento Reposición Disposición Supervisión Capacitación Venga ¿Qué es El ciclo PHB? No es que yo ya tengo Yo ya tengo Unos elementos De protección personal Tengo mi matriz De elementos De protección personal Pero Aquí lo que nos Están orientando Es Selección Compra Entrega Uso Mantenimiento Reposición Disposición Supervisión Y capacitación En mi programa De gestión En mi programa Estratégico De control De riesgo Biológico Un elemento Fundamental Es Los elementos De protección Personal No es un programa Aparte Sino Mi programa De gestión De riesgo Biológico Aquí tenemos Que empezar A tener La visión O el enfoque Sistémico Si ya tengo Una matriz De elementos De protección Personal Tengo que revisar Cómo hago La selección La adquisición Y los elementos Que me piden La resolución 24 24 68 Aquí Recomiendo al ministerio Que tengan un delegado Responsable Para la entrega Y recambio De los elementos De protección Personal Teniendo en cuenta Las recomendaciones Del sistema De gestión Pero uno Elemento Fundamental De mi programa De control Mi plan Estratégico De control Biológico Es Los elementos De Mis elementos De protección Personal Para que la Revolta Hacen Aquí El proceso De selección De los elementos De protección Personal Entonces Ahí Por favor Revisen Muy bien La resolución 2400 De 1979 Ahí me habla De las gafas Cómo deben ser Las gafas Qué elementos O qué criterios Deben tener las gafas El requisito Legal Para elementos De protección Personal En este momento Aparte De la resolución 24 2468 También La resolución 2400 De 2400 De 1979 Esto es lo que Tiene que ver Con las gafas Las gafas Tienen unos criterios Ahí establecidos Que se están Llevar Que se deben llevar A cabo Cómo decir Este tipo De las gafas Qué elementos Deben tener las gafas Qué marca Deben tener las gafas Qué criterios Deben cumplir En ocasiones Muchas gafas Se están comprando Yo creo Los invito Revisen Resolución 2400 Las gafas Y ahí dicen Que sean Que sean De fácil manejo Que protejan Contra el riesgo Que se van a proteger Que tenga la marca El fabricante Muchas veces No la tenemos Creo que es El literal F o G No las tenemos Entonces son gafas Que no cumplen El criterio Del requisito legal Y Todos los elementos Que Tienen establecido La 2400 Para Los criterios De selección De los elementos De protección Personal Aquí también Nos dice Qué características Debe tener Cómo debe ser La matriz Qué elementos Debe trabajar A qué deben Proteger Esos elementos De protección Personal ¿Qué obligaciones Deben tener Los empleadores Y contratantes? Todas las obligaciones Están basadas En el decreto 1072 Del 2015 Y en la resolución 2346 Recordémonos que Esas normas Están vigentes Se están En estos momentos Implementando Y también Hace parte De nuestro Programa de gestión Las empresas Deben contar Con un proceso De educación Al personal Que labora Por turnos Básicos De higiene Y el control De fatiga Definir Estándares Y patrones De tiempo De agentes Biológicos Y todo lo que Tiene que ver Con los descansos Contar con un personal Suficiente A demanda Servicios Adecuada Dotación De insumos Y suministros Todo lo que Tiene que ver Con el seguimiento De aplicación De las normas Estándares De precauciones Que establece La OMS Señalización Y demarcación Ya la norma Nos empieza a decir Señalización Y rotulación Deben existir Etiquetas de alerta De riesgo biológico En los siguientes elementos Recipientes Para eliminación De elementos Cortos Buzantes Para nuestro laboratorio Refresadores Y congeladores Que no tengan Sangre Y de otros elementos Potenciales Infecciosos En nuestros laboratorios Si tenemos Un laboratorio Tenemos un laboratorio De Manejo De sangre Si Todo lo que Tiene que ver Con Todo nuestro Personal Que está En estos momentos Haciendo sus prácticas En nuestros laboratorios Bolsas y canecas Que no tengan Material contaminado Pues No es nada Extraño Sino que Lo que la norma Nos está diciendo A ver Organicémonos Estructurémoslo Muy bien El proceso Como lo tenemos Que llevar a cabo En cada uno De esos elementos Para el control Del riesgo biológico Y también Establecen los indicadores Aparte de los indicadores Que tenemos Del decreto 1072 Que están establecidos En el artículo 224622 Nos sugiere Definir y estructurar Los siguientes Indicadores Indicador de cobertura De cobertura De las actividades Realizadas Adherencia A las actividades En el marco Del riesgo biológico El cumplimiento De la investigación De accidentes De trabajo Por riesgo biológico La frecuencia Por enfermedades Infectivas Infectivas Laborales También accidentes De la protección biológico Y la proporción Entonces hay que revisar Entonces es que El marco Que hablamos Hace un mes Pues se repite No es el peligro Que mayor Representatividad Tiene Podemos tener Del biológico Perdón Del biomecánico Y del psicosocial Y de conservación De voz De la voz Que es biomecánico En algunos Algunos de estos Son los más relevantes En nuestro sector Pero venga También hay que tener El riesgo biológico Ahí Ahí pendiente Trabajándolo Porque COVID No se ha ido Entonces Tampoco quiero que Sea un programa Estratégico Para COVID-19 Sino como les digo A varias instituciones Ya El programa De COVID-19 Transforma en un plan Estratégico Para el control De exposición De riesgo biológico Que contenga Todos los elementos Que hemos revisado Hasta el momento También Tenemos que tener Dentro de nuestro Programa de gestión O programa Estratégico Los procesos De limpieza Desinfección Y higiene Entonces Ahí está Básicamente Que vemos Cómo va a ser La frecuencia Cómo lo vamos a llevar a cabo Cómo se va a hacer La preparación De productos De limpieza Desinfección Y higiene Cuando aplique Cuáles son los tiempos De aplicación Todo lo que hemos manejado Con COVID-19 Pues ya Lo incluimos Y Trascendemos En nuestro programa De gestión Y también Establece Estos Creo que ya lo dije De los indicadores Esto también Ya lo dije Bueno Esto también Esto ya Creo que me estoy Devolviendo Espera un momentico Me estoy Devolviendo Esto ya lo dije Bueno Bueno La higiene Limpieza Higiene Ahora la higiene De manos y respiratoria Pues aquí no voy a hacer Mucho énfasis Ya La Acción Educativa Aprendida Por parte Por parte de COVID-19 Ya está Pero para algunos Trabajadores Todavía no Parece que No les fue No les fue Tan Tan También En esta Plaza informativa Porque todavía Hay trabajadores Que Pues del COVID-19 Todavía no aprendieron Nada Entonces es importante Recalcar nuevamente La higiene de manos Y la respiratoria Con los momentos Que estableció La OMS Bueno Aquí Ojo Ojo con lo que Voy a plantear Y a decirles a ustedes Hay una vacunación De los trabajadores Y o contratistas Dispuestos a agentes biológicos Esta Esta es una Recomendación Que hace la resolución 2468 No es recomendación De la ARL Positiva Compañía de seguros Es una Sugerencia Que hace La El Ministerio Del Trabajo A través de la Resonución 2468 Esta Vacunación De los trabajadores Dispuestos a agentes Biológicos Ojo Eso tiene que ser También Revisado Por el médico Especialista En seguridad Y salud En el trabajo De ustedes Que mire la condición De salud Del trabajador Que mire la historia Clínica Del trabajador Y si es factible Si es Viable Poder hacer un proceso De vacunación No quiero que digan Allá en positiva Les dijeron Hay que vacunar a todos Los trabajadores A todos los trabajadores Que son Administrativos Contra la influencia No No es la sugerencia De positiva Sino es el marco Que da la resolución 2468 Que ahí bien Ustedes pueden Al interior De la organización Revisar Con su Personal Médico Estas acciones De vacunación Que sugiere El ministerio Ojo Que todo es Un contesto Aquí hablan Por ejemplo De vacunación De quienes Trabajan con niños Los que están En los colegios En educación Básica y médica Hablan de Patriz Patriz Varicela Influenza Los que están En estos momentos Con manejo De aguas residuales Nuestros gineros ambientales Que están En esta planta De tratamiento Entonces sugieren Lo que es Hepatitis Tétanos Rabia Feritifoidea Influenza Aquí es una De las sugerencias Que hace El ministerio Del trabajo Pero con las Recomendaciones Que les estoy Comentando a ustedes Bueno Ventilación En los ambientes Laborales Es importante Aquí está La resolución 2400 Es una de las Normas Que siempre Les voy a Sugerir En temas De seguridad Industrial La ventilación Es muy importante Evaluarla Verificarla Y hacer Todas las Recomendaciones Cumplir Todas las Recomendaciones Que nos plantea Esta resolución 2400 El manejo De residuos Que es otro De los elementos Que debemos De tener Dentro De nuestro Plan Estratégico Si hay un plan Estratégico De registro Integral De riesgos De residuos Lo que hay que Darles A conocer A ellos Son los elementos Que deben cumplir Con la 2400 2468 No es Que hagamos Un plan aparte Sino que Nos adherimos A que tienen La institución Educativa General La guía 2 Que es una guía Para trabajadores Y o contratistas Que está orientado A que nuestros Trabajadores También tengan Conocimiento General Del riesgo Biológico En los Centros Laborales Que nos Ayuden A promover El autocuidado A empoderar A nuestros Trabajadores Con el conocimiento De los aspectos Biológicos Y todo lo que Tiene que ver Con este Conocimiento Aquí ya Nos hablan De los aspectos Básicos Del riesgo Biológico Esto es tomado Directamente De la guía Que hay una Vía de transmisión De la gente Biológico Vía respiratoria Vía dérmica Vía oral Digestiva Y también La parentera Bueno Quería llegar A esto Esas son las Obligaciones Que establece El decreto 1072 En su artículo 224610 Los primeros Ya los conocemos Yo doy por hecho Que ya está En su Manual De responsabilidades Ya está En su procedimiento De inducción Y reinducción Del trabajador Que procura El cuidado De la salud Suministrar Información De verdad Cumplir Las normas Participar Participar En el cumplimiento Pero aquí Ya El 1070 La 2468 Nos habla Los trabajadores Deben conocer El plan De gestión Integral De recibos De la empresa En el cual Desempeña Su labor Son elementos Que empezamos A incluir Claro Entonces dicen Están Las del sistema De gestión Muchos Incluyen Las de riesgo Factores De riesgo Psicosocial Otros Incluyen Pues la Que nos Solicita En este momento La 2468 Responsable De los trabajadores Y los contratistas A la luz De riesgo Biológico ¿Qué otras Responsabilidades Tienen? Responsabilidades Y los contratistas En cumplir Por las medidas De prevención En riesgo Biológico Y aquí ya Es importante Que ustedes En el plan Que van a Estualizar Que están En estos momentos Diseñando Es Incluirles Estas Asistir A las capacitaciones realizadas Por el empleador O contratante O la administradora De los laborales Lo positiva Vaya Con nuestro personal Hacer capacitación Ojo Antiguo Biológico En nuestra En nuestra Institución Educativa Pues es una Responsabilidad Del trabajador Para que Cumplan Cumplan Estas medidas Que están Establecidas En el 2468 Poner en práctica Las técnicas De higiene Hábitos Saludables Y lavado De manos Utilizar Los elementos De protección Personal Y responder Para el uso Adecuado De dichos Elementos El profesor Que está En el laboratorio De biología Que no le gusta Ponerse el tapabocas Que no le gusta Ponerse una Cofia Que no se coloca Delantal Pero venga Prope Hay una responsabilidad En el 2.1 De la resolución 2468 Que usted Debe utilizar Los elementos De protección Personal Para Adecuado En el laboratorio Importante Es documentar Y socializar Solo al profesor Cuidar su salud Y suministrar Información Claro y verás Como hemos venido Hablando anteriormente Conocer el plan De gestión integral De riesgos De recibidos De la empresa Precauciones Que otros elementos Hay en los trabajadores Que hay que hablarle Hay que hablar Hay que documentar Las precauciones Y autocuidado De los trabajadores Y los contratistas Después A riesgo biológico Todo lo que tiene que ver Con higiene De manos Adecuada manipulación De elementos Cortopulsantes Limpia Sin infección De higiene Uso de elementos De protección personal Y el uso adecuado De manejo De residuos Y disposición final De esos elementos Cortopulsantes Eso dentro De nuestro plan De gestión Estratégico La higiene De manos Y respiratoria Es una obligación También Una obligación No voy a hablar De obligación Es una responsabilidad Que normativamente El ministerio Nos está dando Para cumplir En nuestros ámbitos Laborales En el sector De la educación Recomendaciones generales Ojo Ojo Que es muy importante Muy importante Reportar El empleador Y contratante Cualquier contagio Que se llegase a presentar En su lugar De trabajo O familia Para que se adopten Las medidas Correspondientes Reportar El empleador Y contratante Situación de riesgo En el lugar De trabajo En el cumplimiento De los protocolos De bioseguridad O nuestro programa Un plan estratégico Biológico Ya después Hablando De unas recomendaciones En nuestro trabajo Pues En nuestro sector De educación Nuestros trabajadores Están expuestos A lo que tiene que ver Con el manejo El guardián Hay laboratorios De simulación En el sector salud En las facultades De ciencias de la salud Hay estos laboratorios Pues Es muy importante Documentar Y socializar Con nuestros Con nuestros docentes Pues Estas recomendaciones Generales Bueno Aquí hay un formato De reporte De incidentes Y accidentes De trabajo Responsable De reporte Trabajo involucrado Tipo de dependencia Pues Un formato Que utilizo Muy a menudo En nuestro sector Educación Para Pues El reporte De incidentes Y accidentes Que fue lo que sucedió Y cómo lo podemos Llevar a cabo Bueno Si el trabajador Sufre un pinchazo Con la aguja Realiza inmediatamente Las siguientes acciones Venga Ya está por norma ¿Qué hacemos nosotros Pues Retomarla Citarla Y socializársela A nuestro trabajador Eso también nos puede pasar Con nuestros estudiantes Que tenemos En docente Servicio En diferentes instituciones De salud ¿Sí? Mi universidad Tiene docencia Servicio Bueno ¿Qué hacen ante un pinchazo? Aquí está Es tomar la norma Tal cual Como la hemos venido Socializando En estos En este tiempo Para que ustedes Empiecen a revisar Cada uno Bueno Entonces En tiempo de pinchazo Perdón En tiempo no En situación de pinchazo Se realizan Las siguientes acciones Enjuague De las heridas Con algo en jabón Avisar al supervisor Para quien dice El reporte De las lecciones En lugar de trabajo Reporte Al servicio De salud De la IPS O departamento De emergencia O otra institución Para tratamiento Y La atención Por decir biológica De una forma Oportuna De una Ya lo tenemos De una vez listo ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Para que ¿Qué hacemos? Se pinchó No Miremos No Échale café Échale agua No Venga Ya está Establecido ¿Sí? Entonces No Pinchazo Échale café O échale un Hipoclorito No Venga Ahí lo que dice La norma ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? En relación En cada uno de esos elementos Lo del hipoclorito Lo del café O limón A veces sucede Esto no se debe hacer ¿Sí? No se debe hacer Hagamos los elementos O los paso a paso Que están establecidos En este elemento De la 24-60 En tal 8 Uso y limpieza Y mantenimiento De los alimentos De protección personal Entonces Es importante Recordar a los trabajadores Cómo se debe hacer Esa limpieza Ese recambio Ese almacenamiento Como es aquí establecido Este es un esquema De jerarquía De prevención y control Con virus Bacterias y protozoos Ahí podemos ampliarlo más Con el contacto Indirecto Indirecto Las vías de transmisión Que tenemos que tener Las posibles consecuencias Están eliminación Y están eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Y elementos de protección personal Indival y colectivo Hace falta ir trabajando En las eliminaciones Sustitución Estoy mirando Las vacunas Que me hace falta Incluir El uso de EPPs Entonces Contar con el esquema De vacunación El esquema de vacunación Es un control administrativo Pero ojo No es que está Posible diciendo Tenemos que vacunar Todos los trabajadores Hay una sugerencia Por parte del ministerio Con riesgo biológico Que podemos revisar Al interior De nuestro equipo médico Para poder contar Con los esquemas De vacunación Implementar el programa De ordenación En el sitio de trabajo Es un control Administrativo Todo lo que es Sanitizar con recursos En sumos apropiados Los ámbitos de trabajo Control de ingeniería Evitar depósitos de aguas Limpias Y sucias En control de ingeniería Implementar programas De control de plagas Medias de Implementar medidas De bioseguridad Y barreras de protección Control administrativo Es un ejemplo Que siempre utilizo De este esquema De jerarquías Entonces Muchísimas gracias A ustedes Creo que Hemos abordado Un tema bastante interesante Seguimos Trabajando Depositiva Compañía de seguros Para que todos Estos elementos Que se están trabajando Desde el punto de vista Normativo Pues sea Placientero Llevar a cabo Y cumplir con Cada una de las acciones Que nosotros Estamos realizando Los dejo con El ingeniero Fernando Quijano Para nuestra evaluación Final Doctor Martínez Muchas gracias Vamos a ir con El sondeo final Con nuestra primera Pregunta Amenaza Fuente Situación O acción Que tiene potencial De daño Causado por Agente biológico O toxinas Es A Peligro biológico B Peligro químico Y C Peligro físico Vamos con los resultados De la primera Pregunta A Peligro biológico Un 90% B Peligro químico Un 5% C Peligro físico Un 5% Doctor Martínez ¿Cómo nos fue con Esa primera pregunta? La segunda pregunta Nos dice ¿Los sistemas de Ventilación y monitoreo De calidad del aire Es una medida De prevención Control A Sustitución B Control administrativo C Control de ingeniería A Sustitución Un 7% B Control administrativo Un 21% C Control de ingeniería Un 73% ¿Cómo nos fue con Esta pregunta? Es la C Es la C Es la C Un 73% Lo dije La ventilación Es un control De ingeniería Que va a permitir A nosotros Controlar La calidad del aire Y poderlo monitorear Y Pasamos de un 59% A un 73% 73% Entonces que ya estamos Estamos Creciendo en la prevención De conocimiento Muy bien Perfecto Entonces vamos a ir con Nuestra tercera y última Pregunta Vamos a ir con Nuestra tercera Pregunta El diseño E implementación De procedimientos Y trabajos seguros Es una medida De prevención Control A Eliminación B Control Administrativo C Equipos y elementos De protección Personal Y colectivo Vamos a ver los resultados De esta tercera Y última pregunta A Eliminación 1% B Control Administrativo 45% C Equipos Y elementos De protección Personal Personal Y colectiva Un 54% ¿Cómo nos fue Con esta pregunta? No, no fue tan bien No fue tan bien Ingeniero Fernando Porque Pasamos de un 36% A un 45% Decimos Pero tenía que ser La mayoría Porque elementos De protección Personal Es Diferente La denominación Que tenemos Nosotros Establecida Ella es El diseño Del programa O del plan De atención Perdón El diseño Del plan Estratégico Para el control Del riesgo Biológico Es un control Es un control Administrativo Y los elementos Pues lo que hemos Definido nosotros Que son Para la protección O la mitigación Contra un peligro O un riesgo Bueno, muchísimas Gracias Ingeniero Equipo De la comunidad Por estar aquí Nuevamente presente Y por todas las dudas Inquietudes Que hemos Que han expresado Para que nuestra comunidad Siga creciendo Muchísimas gracias Y que tengan Un buen día Muchas gracias Doctor Martínez Les vamos con Wilmer Para el cierre De esta acción Educativa Agradecemos a nuestro Experto Y a todos Nuestros asistentes Por su participación Y acompañamiento Los invitamos A que conozcan Nuestro centro virtual De enseñanza Y aprendizaje Posipedia www.posipedia.com.co Donde encontrarán Todas nuestras Comunidades de conocimiento Y mucha más Información Para que sigan Conectados Con nuestro Plan Nacional Multimodal de educación En www.posipedia.com.co Podrán acceder A nuestro Cronograma De acciones Educativas Virtuales Recuerden Que el certificado De este evento Web Se generará Para todos Nuestros afiliados De 1 a 8 días Hábiles Después de terminada Esta acción Educativa Y podrán acceder A él Por medio De nuestro portal Posipedia En la sección Educate Agradecemos Diligenciar La encuesta Satisfacción Que les aparecerá Al finalizar El evento Los dejamos Con el siguiente Audio Coaching Que tengan Un muy buen día Bienvenidos A partir de ahora Dispongan Cada uno De sus sentidos Para vivir Y disfrutar Las experiencias Sonoras De Positiva Educa Agua Conjunto De gotas Cristalinas Y de consistencia Liviana Tan transparentes Como la verdad Complacidas De unirse Para hacer Un mar De oportunidades Y ofrecerse Sin reservas A todos Los espíritus Sedientos De gozar Una buena Existencia Fuego Luminosidad calórica Que abraza Los corazones De todo aquel Que se ilusiona Emprende Ascende Ama Anhela Y lucha Hasta cumplir Cada uno De sus sueños Aire El reconfortante Aliento Que exhala Dios Sobre nosotros En cada despertar Alentando Nuestro andar Para hacernos Comprender Que vivir Es más Que respirar Vacío Es todo aquello Que estamos Llamados A rebosar Del infinito Amor Que existe Dentro del Universo Que somos Cada uno De nosotros Deberíamos vivir Más natural Que materialmente Para unirnos Y ver el horizonte Más claro Y así no encontremos Toda la felicidad Por lo menos Descubriríamos El camino Procuremos ser Como el agua Transparentes Livianos A la hora De tratar A los demás Y ofrezcámonos Sin reservas Al momento De servir Y ayudar A quien nos Necesita Seamos Luminosos Amigables Y calurosos Como el fuego Abrazando Los momentos De necesidad Soledad Y frío En las personas Que están A nuestro alrededor Si fuésemos Como el aire Respiraríamos Todo lo bonito Que hay en los demás Y exhalaríamos Todas las cosas Buenas Que llevamos Dentro Dejando atrás Todos los malos Sentimientos Que nos aprisionan El corazón Solo así Sentiríamos En vida El verdadero Vuelo De nuestras Almas Si nos Arriesgáramos A descubrir Y adentrarnos En el vacío Del que nos Hemos llenado Seguramente Encontraríamos Que allí Es donde están Algunas De nuestras Barreras Que nos Impiden Expresar Todo lo Valioso Que tenemos Dentro Trabajar Con toda La sensibilidad De nuestro ser Nos brinda La oportunidad De aprender Y practicar La esencial Misión De nuestra Vida Que es Florecer Trabaja Con amor Colombia Vive Positiva Gracias por ver el video.